Yo creo que el mundo está ante nuevos paradigmas y uno de estos paradigmas es precisamente las políticas de género. La Argentina está trabajando muy, pero muy fuerte a nivel de derechos en políticas de género. Pero años donde se han construido imágenes simbólicas, donde realmente existían desiguales relaciones entre lo que es el hombre y la mujer, no se cambia de un día para otro. Por eso perseguimos los derechos y la equidad. Pero en esto hay que trabajarlo cada uno en su país, dándole toda la fortaleza a esas políticas. Y yo creo que nuestro país en políticas de género ha demostrado siempre estar sembrando y abriendo caminos. Decirles que estamos comprometidos con esto porque hace a una realidad que, como se ha marcado acá, es insoslayable. El hecho de que profundicemos en políticas que lleven a igualar la acción del hombre y de la mujer y a tener la igualdad de oportunidades es central para el crecimiento de nuestra sociedad. Hace 200 años, mujeres como la General Azurduy protagonizaron verdaderas gestas de nuestro continente y fueron reconocidas por su liderazgo en el campo militar. Dos siglos después, cuando en nuestro continente vivimos la paz, las mujeres deben desempeñar un rol preponderante en la preservación de esta paz. Pero no solo en América Latina, sino, por cierto, más allá de nuestra frontera. Nosotros tenemos muy claro que si las mujeres no son parte de la resolución de los conflictos, muchas de las medidas que se puedan tomar, si no incluyen todos los elementos que generaron ese conflicto, existen los riesgos de que puedan volver a producirse. Hemos visto que las mujeres, hemos visto casos extraordinarios de mujeres que han logrado convencer, por ejemplo, a las fuerzas que paren de matarse entre ellos. Como en el caso de Liberia, las mujeres jugaron un rol muy principal. Por otro lado, sabemos que las mujeres son esenciales para lograr los objetivos del milenio, el desarrollo sustentable, y sabemos que si no hay desarrollo y hay poblaciones en pobreza, bueno, los conflictos surgen como gran frecuente. Y por tanto, creemos que el que haya, por un lado, una perspectiva de entender que las mujeres tienen que ser parte de la solución. Cuando está la decisión política de transformar las realidades, realmente se logra. Si no existe esa decisión política, las letras son letra muerta, por más convenios, decretos que se firmen. Pero como acá evidentemente existe el espíritu de la decisión política, yo creo que desde este trabajo conjunto y desde la identidad de cada país y desde nuestra identidad latinoamericana, vamos a ir haciendo las construcciones.